¿Qué tal cabras de un chofe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos El día de hoy les tenemos noticias muy muy importantes como que ya tenemos playera del canal Vean nada más que chulada de playera Nada más vean esto, vean esta hermosura No estoy hablando de mí, estoy hablando de la playera Llevele, llevele joven por favor Como la neta está increíble Te voy a dejar el link aquí en la descripción del producto Y estate pendiente de estos días en Instagram Porque voy a estar poniendo unos códigos de descuento Para algunas personas, o sea las primeras que lo usen Para que la puedan conseguir y con descuento O sea miren nada más, yo soy el rey enchufe Y vean aquí está el enchufe ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves brother? Está muy bonita Aquí también tenemos UEFA de Juegos Está muy 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 padre, me gustó mucho la playera Me gustó bastante Pero si puedes, quieres y tienes la disposición Por favor cómprala que me ayudaría mucho eso Porque me gustó mucho hacer el diseño Pero me va a gustar más ver cómo las compran Y cómo me mandan fotos de cuando ya las tengan Así que ya sabes aquí abajo en la descripción está el link Pero ahora sí pasemos con las noticias El contenido que te voy a decir está de regreso en Fortnite Y esto tiene felices a muchas personas Que no entiendo por qué Estas skins no me gustan casi nada Están un poco feas O sea están algunas padres y todo O sea yo sé que son medio tryhard algunas Y que son clásicas y que no sé qué tanto Pero la verdad a mí no se me hace como algo increíble O algo muy bonito Pero bueno pues espero que a ti sí The Frozen Legends está de vuelta Y en este tienes al comando del amor El ejército de Mijares Pero congelado está aquí Te va a estar haciendo aquí También el cuervo congelado Y el caballero rojo congelado Que está acá que es el que más pendejo está Porque es azul wey Es azul ¿Cómo va a ser el caballero rojo congelado si es azul? O sea entiendo que la esquina original es roja O sea sí lo sé Pero aquí está azul O sea qué verga con eso O sea puede estar congelado y ser rojo Pero bueno Están disponibles ya ahorita para que tú los compres Están en un paquete Que también te dan algunas mochilas Algunos picos También unos objetos por aquí atrás Para el cupido Que son unas alitas Entonces si te gustó Si lo quieres comprar Ve directo a la tienda de Epic Y cómpratelo Y también usa mi código de creador Que es WF de Juegos Project X Cloud Ya está más presente que nunca en la vida Y es que está ya en pruebas en varios países Y ya estoy ansioso por tenerlo Si tú no sabes que es Pro X Cloud Es como algo así como La versión bien hecha de Stadia O al menos es lo que están diciendo Todos los beta testers No puedes confiar en ellos Porque al fin y al cabo Les paga la compañía para probar Y no es como que van a decir Públicamente que está ojete ¿No? Pero dicen que sí está chido Y todo eso Espero que sí sea cierto Y ahorita se acaban de agregar Nuevos títulos Al servicio de streaming Como Halo Master Chief Collection Destiny 2 The Wolf Among Us Super Hot The Surge O sea neta Hay varios juegos que están Bastante bastante chidos Que están incorporando al sistema Y lo que yo espero Es que sea un sistema Bastante bastante bueno Porque lo está haciendo Microsoft Y normalmente en cosas Que tengan que ver con el online Microsoft es muy bueno Excepto cuando se trata De iniciar sesión Porque ahí sí se rompe Pero Son bastante buenos O sea sí sí se la rifan Yo creo que lo pueden hacer muy bien PlayStation ya tiene su sistema Y no creo que se quieran Quedar atrás de la Play Entonces yo creo que lo van a hacer De todo corazón Muy chingón Espero que esté chido Y ya no puedo esperar Para que salga aquí En Los Méxicos Oficialmente Anthony Griezmann Es un futbolista Muy 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 guapo francés Es muy bueno también Y ya conquistó A todas las personas En el mundo Y ahora lo va a hacer A través de los eSports Acaba de anunciar Su platilla de eSports En la que va a estar a cargo De toda la logística Su hermano Y se va a llamar Griszy eSports Si tú eres bueno En alguno de los juegos Que van a estar saliendo aquí Que es el póster oficial De Griszy eSports Pues bueno Puedes jugar para Griezmann Y para sus equipos Cuando tú quieras Si les mandas tu correo Con las pruebas De que eres una verga En esos juegos Y si te seleccionan Probablemente juegues con ellos Hay juegos variados Está Fortnite League of Legends Rainbow Six FIFA y Counter Strike Go Y dice que muy pronto Van a añadir un poco De más juegos Para darles la oportunidad A esas personas Que juegan esos juegos De estar en Griszy eSports Entonces pues Qué bueno que lo hicieron Muchas felicidades A este jugadorazo Y espero que te vaya muy bien En tu nuevo proyecto Ya que estamos hablando De fútbol Vamos a hablar de algo Que quizás Para la mayor parte De la población Está muerto Y a la gente No le importa tanto Y pues es algo Súper súper de antaño Pero a mí Me encanta Super campeones Me mama Es la única manera En la que veo fútbol Aparte del mundial Porque me divierte muchísimo Es una verga O sea Me sorprenden De muchas maneras O sea Yo sé que es irreal Y que en la caricatura Corrían kilómetros Y kilómetros Y que hacían cosas Que no se pueden hacer En la vida real Pero hay otras Que sí se pueden Y neta Es como O sea Creo que lo más cercano A Captain Tsubasa Que tenemos O a super campeones Es Ronaldinho Ronaldinho es la verga Y ese güey Sí hacía mamadas raras O sea Se burlaba así A tres güeyes Porque sí Y pasaba El palón así Sin ver Hacía mamadas Como que le iba a pegar Y se la regresaba a alguien O sea Cosas locas Que es lo que me prende En super campeones Esos momentos Bueno Lo que tiene que ver Esto de super campeones Es porque van a sacar Un nuevo juego Que se fue así Inesperado O sea De la nada Hoy en la mañana Me paré Y vi así Como cinco videos De Sí el juego de super campeones No sé qué Y de Qué verga Qué está pasando Güey Y era Es para Playstation 4 Para Nintendo Switch Y para Steam Según que va a salir En 2020 Espero que sí Level 5 Me debe un juego De In a Somba Eleven Desde hace dos años Pero estos güeyes Sí les tengo confianza Porque son Van a Imanco El juego se ve bastante bonito Se ve bastante bien Por favor Comprenlo No hagan mamadas De piratárselo Compren el juego Ya que estamos hablando de anime Les voy a comentar Del canal del siguiente Enchuferador Que nos dice lo siguiente Hola LKids Tengo un canal De My Hero Academia Que es una serie muy buena Si no la has visto Estás estúpido Por favor Si te gusta la serie Chécalo Ya casi somos 50 mil En 2020 Meto variedad Eres mi WFRE favorito O UO Muchas gracias Tú también eres Mi canal favorito De la vida Pues vayan a seguirlo Por favor Se llama Rangel Va a estar siendo aquí Tiene videos muy buenos De My Hero Academia Ya me vi unos Y pues muchas gracias Por decirme Que soy tu WFRE favorito Qué honor Una corte Anula Una multa Multimillonaria Que tenía Nintendo Frente a una Empresa Esta Tiene que ver con el Wii Y imagínate Desde esos momentos En los que salió el Wii Se hizo esta demanda Y hasta ahorita Se está resolviendo Que hueva Que pedo Que tienes que estar Así al borde del asiento A ver si te van a cobrar o no Estaban cobrándoles 10.1 millones de dólares No me chingues Era un chingo de dinero Y esto era porque Usaron los sensores de movimiento O una tecnología parecida A los sensores de proximidad Y de movimiento De una compañía llamada iLife Technologies Ellos los demandaron Porque estaban usando Su tecnología Y sus patentes Y que no tenían derecho De usarla Porque no pidieron permiso Y no sé qué Y casi casi dijeron No sabes que yo tengo mi Wii Me gusta mucho Pero vete a la verga Pero Nintendo Les dijo sabes que Chinga tu madre No te voy a dar nada Y les metieron La contrademanda Se estuvieron peleando Todo este tiempo Y hasta ahorita Una corte falló A favor de Nintendo Y les dijo Que tenían la razón Y que no les copiaron nada Que simplemente Usaron una tecnología Parecida Pero que la patente No fue la misma Aparte de que la patente Entró en vigor Después de la creación Del Nintendo Wii Mode Entonces salió bien Para la Nintendo Un aplauso para ellos Porque se pudieron Librar de esta cosa Y ya que estamos hablando De cosas de nostalgia Y que qué bonito Que regresa todo Y que nos están comprando Por ahí Pues bueno Te tengo que decir Que Digimon Está de vuelta Y no cualquier Digimon Ni cualquier mamada Es Digimon Adventure El primerito wey El que te enamoró El que te hizo llorar El que te sabes la rola Ese Digimon Es el que está de vuelta Y está de vuelta Para ti y para mí En una manera de reboot Pero es un reboot Con los personajes originales O sea Toda la historia Que ya conocemos Se va a anular ¿Ok? Muerta A la verga Espero que lo hagan bien Y que hagan una serie De huevos Con ese estilo wey Que me haga llorar Que me haga sentir Que si son amigos Esos putos Y que si se mueren Se mueren juntos Pues a neta Digimon es la verga Me encanta Más la primera temporada De la segunda Y la tercera No mames La tercera wey La rola de la tercera Pero bueno Va a haber un reboot Esto va a salir en abril De 2020 O sea No falta mucho Allá en Japón No está confirmado Nada para aquí Pero yo creo que si llega Llegaría a través de Netflix O algo así Con la traducción Hecha por ellos Y yo creo que estaría Bastante bien También no me importaría Pero yo lo voy a ver en japonés A mí me vale verga Si está en español o no Yo veo Digimon Y por último Tenemos a Ninja Que se da de madrazos Contra Epic Una vez más Aunque Epic Le dio de comer mucho tiempo Y le sigue dando de comer Un poquito Les dice que están Pendejos Y es que la verdad Si tiene razón Si tú no lo sabes Epic Games está haciendo medidas Como para balancear el juego Y para hacer que los jugadores No hagan trampa Dentro de los torneos Obviamente importantes Y oficiales En los que se gana mucho barro Y esto porque En entregas pasadas Jugadores de equipos rivales Han hecho señales A través de acciones Que no son muy comunes Para decirles a los otros O a los que están expectando Que va a pasar Si se están peleando por acá O sea Haz de cuenta que hacen Como equipos Fuera de los equipos O sea Se alían Vaya Entonces A Epic no le gusta esto A nadie le gusta esto De hecho Dice que Todos se quejan de esto Dicen que está de la verdad Que hagan este tipo de cosas Y dijeron que Ahorita Desde este momento Ya está prohibido En cualquier torneo oficial Que hagas las siguientes acciones Swingear el pico Así a lo pendejo En el aire Hacer emotes Así de la nada A lo pendejo Aventar juguetes Como este tomate Que aventabas Y saltar cabrón Está prohibido saltar así De la nada O así Que pendejada O sea Lo del pico Todavía lo creo Wey Lo demás Si se me hace como raro O sea Si están comunicando Pero saltar Mamador Saltar Que es una acción Básica Wey Para O sea Moverte Para esquivar snipers Para todo O sea Neta Saltar No mames Epic Si te estás pasando de verga Dijeron que van a analizar Cada caso muy detalladamente Pero saltar Para que pides tu tiempo Analizando esos Wey Vas a tener miles de esos Ninja dijo que están estúpidos Que no puede ser posible Que sabe que están haciendo algo bien Y que ve la manera en la que se están moviendo Pero que saltar No me chingues Casi casi les dijo así Desafortunadamente Esta vez no tuve ninguna noticia Que tuviera que ver con Minecraft Pero el siguiente chufre dorado Hace cosas muy chingonas ahí Así que por favor vayan a verlo Nos dice lo siguiente Hola Soy Streamer en Twitch Tenemos una serie de Minecraft En un server con amigos Al estilo de Karma Land Me gustaría que le eches un vistazo Por favor vayan a seguirlo a su Twitch Va a estar saliendo aquí Se llama Kung Kicks Y por favor vayan a seguirlo Ya en este momento ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No me voy a poner las preguntas Hasta que vayas ¿Ya? Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Axel Arturo Y me dice ¿Será bueno comprar una Xbox One S? ¿O esperar a que salga El Xbox Project Scarlet? Yo creo que Espérate a que salga El Project Scarlet O puedes hacer las dos Si te alcanza para las dos Puedes encontrar muy barata El One O mejor cómprate el One Yo diría que te compres el One Me compré el Xbox One Que bueno ¿Es bueno el Destiny 2? A mí me gusta normal ¿Qué piensas del Game Pass? Es una mamada Está muy bien Cómpratelo ya en este momento Si es que tienes el Xbox One Te lo recomiendo muchísimo Y luego IJCR2107 me dice Hola Wefair Sports Necesito ayuda con algo por favor No soy Wefair Sports No soy Wefair Sports amigo ¿Ok? ¿Ya lo entendiste? Ok Te ayudo con lo que quieras Pero yo no soy ese pendejo Y la última es de Tomás Tommy Nola Y me dice Rey Panqueque No soy el Rey Panqueque Necesito que el Rey Wafle vea esto Yo le digo Están subiendo Wefair News Plus a YouTube Y me lo pusiste como por 4 Ya sabemos esto Si tú eres el perro que está subiendo esto O el oso más bien Porque tienes una imagen de Polar Te va a caer la tira carnal Te va a caer la tira Tú ya sabes Nos vas a deber Una multa multimillonaria Como la de Nintendo Pero nosotros si te vamos a ganar Ahí vas a ver Ahí se los dejo sobre la mesa Todos los canales que hacen esto Van a morir Algún día Los vamos a cazar Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Espero que estén muy bien Por favor Echenle un ojo a la playerita Aquí está Está muy bonita Por favor cómprenla Está preciosa Mírenla Nada más Vamos a bailarles Nos vemos en el siguiente video Un saludo a Ray Blue Bye Chau Gracias.